Sí, estamos en la cuenta regresiva, este domingo 26 de noviembre a partir de las 11 de la mañana vamos a estar en Club Tacuarembó con lo que es la tercera batalla de barberos y estilistas de Tacuarembó. Lo más importante es que es abierto al público también para que observe. Sí, es abierto a todo público porque nos preguntan, ¿ah, eso lo ponen los peluqueros? No, es una competencia, en realidad tenemos primero que nada a las 11 de la mañana que comienza el evento va a haber una demostración de cortes y peinados de tendencia con la gente del CAT, con el Círculo de Arte y Técnica del Acuafer a nivel mundial. Nosotros tenemos representación, que yo creo que ya lo mencioné, en Uruguay. Y bueno, vienen a ser demostraciones, eso en primera instancia. Esa parte también es abierta a todo público, solo que el profesional que quiera un certificado de asistencia, esa parte va a tener un costo. Después a las 14 horas comienza lo que es en sí la competencia con las 5 categorías de premios de Fat Fade, Freestyle, Corte Clásico, Corte Color y Peinado y la última categoría, la de peinados de novia. Va a haber un pequeño servicio de cantina. Voy pensando y voy resumiendo. También vamos a estar precisando modelos. Estoy necesitando modelos de cortes para estos estilistas que vienen de Montevideo a hacer estos cortes de tendencia. Tiene que ser un cambio de look, si tienen el cabello largo, que se animen a cortárselo, que se animen a hacer ese cambio de imagen. Y así que les doy mi teléfono, 095-323-725. Para el que quiera o la que quiera, en realidad necesitamos para esa parte modelos mujeres. Bien, Laura, ¿podés repasar el precio de la entrada para el público en general? Sí, va a estar a 150 pesos. Es un ticket, un número. Y con ese número se van a estar sorteando a lo largo de todo el evento productos de belleza y de peluquería. Después los competidores y sus modelos, obviamente que no pagan entrada, ¿no? Se inscribe el competidor y según la categoría que sea tiene el costo de inscripción. Van a haber premios del primero al quinto puesto, con trofeos y productos de peluquería y belleza. Y del sexto al décimo también van a llevar medallas. Bien, así que la invitación está hecha. Una gran competición para este domingo. ¿Está bueno asistir porque es algo diferente para Tacuarembó? Sí, algo que me olvidé de mencionar, que también viene la gente de ANEPA, que es la Asociación Nacional de Peluqueros y Afines del Uruguay, que es una asociación que se formó en época de pandemia, cuando estaba muy complicado para la gente del rubro de peluquería y belleza. Y ellos van a estar sorteando y también entregando como premios membresías de la asociación, seis meses de regalo, de las cuotas, ¿no? Y además los ganadores de la parte de barbería van a tener como premio el poder estar siendo teloneros de un estilista, ahora se me fue el nombre, pero es un estilista español que va a venir a hacer un evento de peluquería en Montevideo, de barbería en Montevideo. Bien, Laura, el mayor de los éxitos para este domingo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que siempre son muy atentos con nosotros. Y la invitación está hecha para toda la gente de Tacuarembó. Como dije, nosotros, este evento es para todo público. Queremos que la gente nos acompañe, que se divierta, que pase un momento ameno y que aprendan. Y los estilistas de acá también, barberos y estilistas, que aprovechen esta jornada, porque es una jornada de capacitación en la primera parte y luego la competencia, que es algo que es muy lindo.